Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de Kitiplu TV. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes unas compritas que hice en la tienda Sara que me tienen muy, muy contenta. Y bueno, si ustedes están conmigo en Instagram, de seguro ya saben que fue lo que me compré porque se los estuve dejando en mis historias para que también ustedes pudieran aprovechar. Pero aún en la página, el día de hoy que estamos a 27 de mayo, aún están estos productos así que no van a tener problemas para conseguirlos. Entonces, bueno, pues les voy a ir enseñando. Les voy a enseñar primero esta bolsita y ¿qué creen? Que son perfumes. Desde hace como 2, 3 años más o menos salió este perfume de nuestra hermosa Kitiplu que yo les he dicho en diferentes videos que sin duda es uno de mis aromas preferidos. Ustedes saben que a mí me encanta comprarme body mist, comprarme perfumes. Sin duda este es uno de los aromas, no solamente porque es de Kiti, sino que realmente huele delicioso. No les sé describir el olor, la verdad, pero no es dulce, no es empalagoso, no es esos de los que te marean, ¿no? La verdad es que está muy, muy lindo para llevar, muy fresco, me encanta. O sea, ¿qué les digo? Me encanta. Entonces, de este perfume me he comprado varios y ya me he acabado creo que dos de estas botellitas porque la verdad es uno de los que más me gusta. Entonces, este año 2021 sacaron una nueva edición. El aroma es exactamente el mismo, lo único que va a cambiar es el envase. Este es importante que ustedes sepan que este tiene 50 mililitros y actualmente ustedes lo van a encontrar en la página en 220 pesos. 50 mililitros, la botella es hermosa, 220 pesos. Yo les recomiendo siempre que compren esta botella, ya sea para su colección o para usarlo. Yo les recomiendo que sí lo utilicen porque la verdad está increíble. Y como lo van a ver ustedes, lo van a encontrar así en este diseño, viene en esta cajita. Súper, súper bonita. También ya para guardar cositas está increíble, la verdad muy bonita, linda. Y vean, pues cuesta, como les decía, a 229, 229 pesos. Pero, pues está súper precioso. Voy a sacar los productos nuevos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues si ustedes ya tienen la primer botella, la verdad es que esto es exactamente lo mismo. Solamente va a cambiar, como les digo, el diseño. Entonces salieron estos tres. Y ustedes ya han visto mis videos, van a decir, ¿qué onda con ese de bolsillo, May? ¿Qué onda? Bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito más. Y bueno, la nueva colección, por decirlo de alguna manera, son estos tres perfumes. Que es el de bolsillo, es este que es un perfume pequeñito. Y este que es el gel, para que te estés limpiando tus manitas. Ahorita con todo este tema que constantemente tenemos que estar poniendo gel en nuestras manos. Pero tiene olor al perfume y la verdad está delicioso. Vamos a empezar con el gel, ¿les parece? Bueno, lo voy a poner acá para que no se me caiga. Vean, así viene, viene con esta etiqueta. ¿Qué creen, amigas? No es parte de la caja, es parte del diurex. Está súper bonito. Vean. La verdad, ustedes saben que yo no soy tanto de guardar las cajitas. Pero vean, vean. Ojalá se pueda ver que es parte del diurex. Está súper, súper bonito. Y bueno, este es el gel que les digo. Y tiene 40 mililitros. Vean, así es la caja. Súper bonita, ¿verdad? Este va a tener un costo de 149 pesos. Ustedes lo pueden encontrar actualmente en la página. No van a tener problemas para conseguirlo. Y este, la verdad, me encantó. Vean. Está precioso, ¿verdad? Pero bueno, ahorita que nos tenemos que poner tanto gel, esto es insuficiente. Pero bueno, para la colección está súper, súper mono para tenerlo ahí en la bolsa. Y no sé, quizá ya después hasta lo puedes rellenar, ¿verdad? Para tenerlo así súper cute. Y la verdad, huele delicioso, amigas. Ay no, es que huele exactamente al perfume. La verdad es que va a ser un match increíble. Si traes puesto tu perfume, te pones este, está súper, súper padre. Entonces, bueno, ustedes ya saben que pueden conseguir este gel. Vamos ahora con el perfume. El perfume está así y fíjense. Yo por eso les digo que les recomiendo el de 50 mililitros. Porque vimos que cuesta 230 pesos. Pero bueno, ya me lo compré para la colección, ya saben. Este dice que trae... Ay déjenme ver. 30 mililitros. Entonces, por 30 pesitos más se llevan 20 mililitros. Y la botella es súper hermosa. Este, vean, cuesta 200 pesos, 199 pesos. Vamos a abrirlo. De igual manera, vean el Durex. Es el que trae la Kitty Blue. Eso se me hizo súper, súper padre. La verdad, me encantó ese detalle. Bueno, vamos a abrirlo. Y bueno, vean, está súper bonito. La verdad es que para traerlo en la bolsa está muy práctico. Este vidrio, lo único, lo único que creo que ahí sí se les fue es que esto es una calcomanía. Entonces, finalmente esto se va a despegar con el roce en tu pulsa, etcétera. Pero bueno, pues creo que lo pudieron haber hecho grabado, ¿verdad? Creo que hubiera estado mil veces mejor. Pero la verdad no me quise quedar con las ganas y me lo compré. Y está súper bonito. Vean, trae así su atomizador. Súper padre. Pues vamos a ponernos uno. Ahorita ya traigo perfume. Pero hay uno de todo moda que ahorita me estoy acabando. Ay, huele de lices. De todos mis body mist. Ahorita son los que estoy usando muchísimo más. De hecho, hoy me acabé ese. Entonces, ya traía perfume. Pero, ¿por qué no? Un poquito más. No, amigas. Yo, en verdad, se los recomiendo ampliamente. Está increíble. Y les voy a contar un poquito. Fíjense que esto yo sí fui a Antara. Tuve que ir al trabajo. Entonces, aproveché para pasar a la plaza y hacer estas compras de los perfumes. Y a recoger un pedido que ahorita les voy a enseñar. Entonces, vean. Está súper padre. Y ustedes cuando pueden... Bueno, si ustedes lo quieren comprar en la página de Zara, ¿qué pueden hacer? Tienen dos opciones. O que se los manden a su casa. O que se los manden a la tienda que ustedes elijan. Pueden también verificar en la tienda, en la página, en qué tienda tienen disponibilidad de piezas para que no se den una vuelta en balde. Pero en el Zara de Antara, la verdad, tenían muchísimas piezas. Como les pedís y me ayudaban a buscar un producto más. Abrieron su gabinete donde tienen todos los productos. Tenían muchísimo, muchísimo producto. Pero bueno, ya saben, en la página pueden ver la disponibilidad de producto en cada tienda. Y de esa manera ya no se dan su vuelta en balde. Pero bueno, pues está esta botella que la verdad me súper, súper encantó. La verdad me gustó. Estoy contenta con esta compra. Y vamos a terminar con el de bolsillo. Este, fíjense que yo había decidido no comprarme. De hecho, no me lo compré el de la edición pasada. El perfume de bolsillo. Porque vean, cuesta $119 pesos. Y así costaba más o menos el otro. Y trae, ¿cuánto trae? 10 mililitros. Entonces imagínense, ahorita por $120 pesos más, pues mejor te llevas 50 mililitros. Y la botella es súper hermosa. Pero en esta ocasión dije, ¡ay no! Voy a tener la colección completa. Y me lo voy a traer. Este no trae calcomanía de Kitty. Esta es una calcomanía normal. Vamos a abrirlo. Y vean, vean, vean. Lo que este me encantó. Vean. Vean. Está súper bonito. Pero también, de igual manera, este es una calcomanía. Que finalmente, pues sabemos que se va a caer con el roce, ¿verdad? Pero el perfume es súper delicioso. Así que decidí traerme. ¿Cómo ven, amiguitas? Está súper padre, ¿verdad? Déjenme ponerla aquí. A ver si logra enfocar un poquito más. Creo que este por chiquito no lo enfoca. Pero bueno, ya saben, les hacemos otro rato. Pero bueno, pues este es el otro perfume de bolsillo. Tiene muy poquito producto. Vean, viene así. ¿Y se podrá rellenar? Creo que sí. Creo que sí se puede rellenar. Yo creo que aquí le podemos quitar la tapita y a lo mejor sí se puede rellenar. No sé. Ya después lo intentaremos. Y en mi Instagram les voy a contar. Hablando de mi Instagram, pongan mucha, mucha, mucha atención. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que vamos a hacer un giveaway. Sí, vamos a empezar a hacer diferentes sorteos. Pues para que ustedes estén al pendiente. De hecho, en Instagram ya empezamos a hacer. Por si ustedes no me siguen, van a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Sí. En Instagram ya estamos haciendo diferentes sorteos. Y al día de hoy vamos a hacer uno. Así que ahí les va. En Instagram ustedes van a encontrar esta foto. En esta foto ustedes tienen que entrar una. Pues deben de seguirme en Instagram. Deben de darle corazoncito a esta foto. Y me van a dejar este comentario. Hola, May. Vengo del canal de Kitiplu TV. Soy B. Y en esta ocasión, amigas, como voy a hacer el envío por medio de la página de Sara. Tienen que ser amigas que vivan en México. En esta ocasión. En siguientes sorteos vamos a hacerlo internacional. Así que muchas, mucha suerte para todas. Así que no se me desesperen. No se me desanimen. Porque primero Dios. Pues sí tengo ganas de hacer algún intercambio internacional. Así que no se desanimen. Bueno. Entonces regresemos. En Instagram. En esta foto. Ya saben. Me deben de seguir. Deben de darle corazon a la foto. O sea, un like. Y me van a dejar un comentario diciéndome. May. Vengo. Hola, May. Vengo del canal de Kitiplu TV. Soy de Puebla. Soy del Estado de México. Soy de CDMX. ¿Vale? Y en este video me van a dejar su like. Y también me van a poner un comentario de May. Ya pasé a Instagram. Y dejé mi comentario. De esa manera ustedes van a estar participando en este giveaway. Oye, May. ¿Y qué es lo que nos vas a regalar? ¿Qué crees? Les voy a regalar. Chán, 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 chán. ¿Qué les voy a regalar? Les voy a regalar este perfume. Este perfume es el que ustedes se van a poder llevar. Entonces yo las invito a que participen. Y la verdad estoy súper, súper contenta. Y como les comento, pues vamos a empezar así a hacer diferentes giveaway poco a poco aquí en mi canal, en Instagram, combinados como ahorita porque estoy dando el anuncio aquí en YouTube. Pero, pues realmente lo vamos a estar haciendo allá en Instagram. Oye, May, es que Instagram, yo no tengo cuenta. Solamente tengo la de Facebook. Uy, no, pues es mucho más fácil. Porque con tu cuenta de Facebook puedes entrar a Instagram. No sé si ustedes lo sepan. Pero Facebook compró a Instagram. Entonces es una manera mucho más sencilla de tener ese acceso. Entonces las espero en Instagram. Bueno, la siguiente compra que les quiero enseñar es esta. Y esta yo les cuento que la hice en línea. Cuando vi que salió, dije, no me voy a arriesgar a que se acaben las tallas. La verdad es que hay de todas. De hecho, ahorita en la página todavía hay. Entonces dije, no, 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 yo la quiero. Entonces como sabía que iba a ir al trabajo, que fue lo que hice, la pedí en línea. Y pedí que me la llevaran a la sucursal para recogerla. De esa manera también me ahorré el envío. Que es poquito, pero de todas maneras, pues es un dinerito que pues ya me ahorré, ¿no? Y con eso pude comprarme quizá el perfume de bolsilla. No, pero bueno. Entonces, este, con eso yo me, este, les digo que así le hice. También porque sabía que aquí no iba a estar en mi casa algunos días, el horario. Ya saben que luego con paquetería es un poquito difícil. Entonces yo fui a recoger el producto y pues ahí fue donde se me pegaron esos perfumes increíbles. ¿A poco no? Algo que me llamó de la bolsa, me llamó la atención de la bolsa es el color. No sé. A mí yo la veo y de hecho la tenía aquí guardada y dije, Oigan, pero ¿cuándo me compré algo de Liverpool, no? ¿Verdad que parece? O sea, da así todo el feed de Liverpool. Sí, me llamó mucho la atención. Pero, May, ¿qué fue lo que te compraste? Ya enséñanos, por favor. Les voy a enseñar. Ah, no te trazo tijeras, pero bueno. Ya corté la bolsa tal cual. Vamos a ver qué fue lo que me compré. Cuando lo envían aquí a casa, casi siempre lo mandan en caja. Vean, me gusta mucho, así súper fancy, ¿no? La experiencia que nos da Sara cuando nos entrega así nuestros productos. Y les digo, normalmente lo mandan en caja. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Una playera súper, súper bonita. Ay, está súper linda, amigas. Y fíjense que sí la conseguí en talla grande. Ay, está preciosa. Vean, está súper linda, ¿verdad? Vean qué bonito. Me gustó mucho así este tono blanco, rojo. La Kitty, no sé, la siento como muy clásica. Con esos colores súper, súper increíbles. Vamos a ver si trae el precio, porque la verdad no me acuerdo. Sí, cuesta 500 pesos la playera. Pero la verdad, las playeras de Sara a mí me gustan muchísimo. Bueno, ¿qué les digo? 2021 también viene con todo con las playeras. 2020, la otra vez me dieron ganas de contar cuántas playeras me compré en total. Porque no, bueno, la verdad es que fue una locura. Más cuando empecé a ir a Mundo E. Ay, no, no, no. O sea, me compré muchas cosas padrísimas. Y las he estado usando muchísimo. Entonces, sí les puedo decir que la calidad de las playeras de Sara son muy, muy buenas. La verdad es que duran muchísimo, muchísimo. Y qué les digo, me encantó esta playera. Está increíble. Y bueno, amigas, amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que se hayan emocionado con esta sorpresita que les conté. Así que las espero, ya saben, en Instagram. Les voy a dejar aquí en los comentarios la liga, por si no me pueden encontrar muy fácil. Así nada más le pican y va a ser más fácil que me encuentren, ¿vale? Si es que no me siguen, pero yo esperaría que ya estén conmigo en Instagram también. Pero bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Las leo allá y próximamente iremos anunciando. Yo creo que voy a dejar corriendo esta sorpresa unos dos días para no hacerlo tan largo. Y ya ahí en Instagram es donde les voy a anunciar, pues, quién se va a llevar esta preciosa sorpresa. Bueno, amigas, amigos, pues espero que tengan un muy bonito día. Las veo allá en Instagram. Nos vemos. Si te gustó este video y esta sorpresa, regálame un like. Te invito a suscribirte y, ya sabes, comentario allá, acá. Suerte. Bye. Ay, está preciosa. Sí. Sí. Ay, está preciosa.